La lección pasada que dedicábamos al estudio de la Tierra, hoy vamos a estudiar la mujer en relación con la Tierra. Pero quiero recordar al entrar en este tema que es siempre hermoso, que estamos estudiando mitología, que la mitología es aquella realidad, no digo ciencia siquiera porque es perspectiva, muchas veces, aquella realidad es que el conjunto de sistemas que nos acercan al hombre en contacto directo con la naturaleza, es decir, a las percepciones directas del palpitar de la naturaleza viva. Y hoy es este el tema que hemos estudiado. La naturaleza vive para el hombre primitivo, para nosotros está muerta, desgraciadamente, o la matamos. El hombre percibe de la Tierra, no solamente que la Tierra está viva y palpita, y que además el hombre la percibe no solamente por la razón, como también creemos nosotros, sino por todos los sentidos, más otros sentidos que hemos perdido de vista, como la intuición, como la simpatía, o sea, el consentir, para todos los sentidos del sentimiento, cuando la simpatía es el consentir, sentir con, o el presentimiento, o el antisertimiento, la antipatía, que también se percibe. Y cuando esto se pasa a personas, se percibe, mejor, está claro, dos personas entre ganas, de golpe, sin hablarse, se tienen o simpatía, o antipatía, que no se conocen, se provoca, inmediatamente se emite algo, la Tierra emite algo. El hombre primitivo percibe esta realidad de la Tierra, y al percibir la Tierra la percibe como viva, y al percibirla como viva, además, la percibe como un interminable espectáculo de vida. La vida es la Tierra. En la Tierra nace la vida, o de la Tierra nace la vida, sobre la Tierra corre la vida, y al final de la vida se vuelve la Tierra. Por tanto, el hombre nace, el espolvo, y al espolvo volverás. Es una síntesis de la Génesis de utilidad de saberes primitivos. Así que el hombre nace de la Tierra, camina sobre la Tierra, y vuelve a la Tierra. Esto es lo que explicábamos el otro día, y hago la síntesis brevísima para pasar enseguida a la abreviación o lectura viva de la Tierra y humana, que es la humana. El hombre se da cuenta, en el leonítico, hace diez mil años, no más, si llevamos dos millones sobre la Tierra, se da cuenta en el leonítico del espectáculo que es la Tierra con sus siglos, cosa que el hombre es nómada o pastor nómada. El hombre no sabe que la Tierra, el golpe está verde y el golpe está seca, más bien si es nómada de verdad, no ve nunca la Tierra seca, porque corre buscando los pastos, y los busca de sur a norte, y por tanto, el pasto está simple. Durante los siglos no los ve nada claros, el hombre primitivo. En cambio, la mujer que está en casa, es la que descubre los siglos, el retorno de las estaciones, las semillas, el cultivo de las semillas y de los animales ya domesticados, y nace un mundo completamente nuevo, que es el leonítico con la agricultura. El milagro es la que venga de la Tierra, incluso de alguna forma, los peces, provenga significa provenga, dependa, la vida nace en el agua, esto lo sabe el primitivo ya está explicado, pero tiene relación con la Tierra para vivir. De todas maneras, que para el hombre primitivo es inmediato, lo que para nosotros no lo es. La gente de ciudad no se da cuenta de que los alimentos que reciben, los recibedece la Tierra, lo que pasa es que como se lo sirven en el mercado, no se entera de una verdad que el primitivo sabía, y es la segunda. Si la Tierra se secara, el hombre no viviría. Es elemental, elemental, pero hemos perdido la vida. Segundo, si la Tierra se hundiera, el hombre no se sostendría. Y si la Tierra desapareciera, el hombre no tendría donde morir, se quedaría insepulto, que es el castigo peor que le puede pasar a uno. Ustedes saben que las doce tablas, y esto ya está haciendo, de dos mil quinientos años, prescriben que los criminales no pueden ser sepultos. A fin de que su espíritu castigado, errante y triste, ande por ahí cien años, por lo menos, como dice el principio, en la heredad, buscando tranquilidad, que no encuentra, hasta que alguien compasivo, entierre el cuerpo de un criminal. Los criminales no se entierran. Es el peor castigo. Pero también, la palabra que hemos dicho, los criminales no se entierran. En la Tierra, donde nace la vida, no hay lugar para vivir. Entonces, el que no es sepultado, no tiene ninguna esperanza de ir a por nosotros. El que sepultamos. Esto es primitivo y elemental. Fíjense que conclusiones más inmediatas, el hombre que apenas pensaba, ha captado del palpitar, del iben y el ir y venir, el respirar o el inspirar y el respirar de la Tierra. El techo de la Tierra, que se hincha y se contrae, se está haciendo al hombre que hay contracciones, que hay hinchazones en la vida, que hay estaciones, que hay vida y muerte, y que eso se debe a la Tierra. Y últimamente, y todavía más sintetizado, y ya pasamos al tema de hoy, peor todavía. No solamente es que el hombre depende de la Tierra como habitáculo, sin la Tierra no nos sostendríamos, no solamente es que el hombre depende de la Tierra como alimentación, como reserva, que la cual hablaré enseguida, como despensa, la Tierra es la despensa. Si la Tierra no se pudiera cultivar más, no comeríamos, sino moriríamos, sino que además, la Tierra es el lugar donde el hombre encuentra su reposo. y aquí, claro, ya lo digo porque tenemos el cielo de la Madre, ¿por dónde va? Por tanto, no solamente es que el hombre al morir, si no encuentra Tierra, es un desgraciado, sino que al vivir, el hombre más desgraciado es aquel que no puede estar en su Tierra. Y esto se llama, y lo inventaron rápidamente de los hombres, ¿cómo se castiga a un bárbaro? Se le desciera. Y dice, no se está igual en Norteamérica que en España, que me lo cuentan a mí. ¿Cómo que es? Como en mi Tierra no se está igual en ninguna parte. Es curioso, desde ahora, nada más. Es decir, mira, aquí, yo me acuerdo de un castigo que yo presencié y era un estudiante. En Roma, en el año 54 o 55, un estudiante de arqueología encontró un trozo de piedra en el Palatimo donde había una descripción muy rústica, un pulso, o sea, un grafito, escrita, que decía Panis in Luce Christi, Pan en la Luce Christi, la evidencia de la Eucaristía con Bautismo. Corrió por todo el mundo y claro, los adoros cristianos dijeron, es una mala cristiana, entonces, al final es el primero que no se descubre. El texto está muy bien puesto porque justamente los cristianos limitivos siempre conjugar el Bautismo con la Eucaristía, Panis, se estudió, se hicieron estudios, al final, se aclaró que había sido una falsificación. Lo estudiaron. Estaban maravilladas a mí que se habían creído. Pero, pero, no se pasó. El Ministerio de Educación le prohibió admitan la entrada en el Capitolio y en el Palacios. Pero, cuando estoy hablando de la Teología del Cielo, que me hagan lo que quieran pero que no me es lo que van a entrar justamente en el Palacios. Entonces, este pobre siglo está condenado a la Especial de la Antioquia. Está condenado de Pólica a no pisar jamás del Poder. Es un desterrado de un trocito así, la verdad, pero desterrado de aquel trocito que él estudiaba y que quería porque quería hacerse inmortal justamente en el territorio. Pues ya me han sacado. Tú eres español y que el ser grande eres España porque lo que me pueden hacer es sacarse de España. Si haces el grande no se das en planta. Aquí no. Se ha matado. Es curioso. Así que muy tempranamente el hombre descubrió que uno de los peores castigos que puede implicar a un hombre es cambiarla a la tierra. No quitársela de bajo la piedra siquiera. Vas a cambiarle a la tierra. ¿Y por qué? Ya lo entramos en la tierra. Es que la tierra no solamente es la matriz eterna, eterna significa incansable, pare continuamente la tierra, las cosechas año tras año, incansablemente, no solamente pare cosechas, pare hombres, pare animales y nos recoge más amorosamente brazos abiertos cuando después de la vida nos entierran y nos sostiene toda la vida. Ya dije el otro día para acabar de dar detalles sobre la tierra la idea en la cual tampoco caemos y es que la tierra es todo es el agua, el aire, el fuego, el agua, el agua y el aire. Si la tierra son estos cuatro elementos todo esto es la tierra, bastaría que un hombre se elevara de la tierra un metro no tocara tierra, ya sería anormal. Segundo, bastaría que a un hombre se le quitara de la tierra una forma de producción de la tierra determinada que él necesitara. Yo que sé que el magnesio se hunde o basta y es más fácil de ser un lugar. Que el hombre andando por la tierra diga yo como ya estoy bien hecho ya no quiero mendigar por ahí. Lechugas y pan si sabía comida pero aire no quiero restir. Cuéntelo usted por el minuto. El hombre está tan sembrado en la tierra, es tan hijo de la tierra, tiene un cordón ungelical tan esencial con la tierra que con que cerrar la nariz y la boca por un espacio de un minuto o poco más o unos minutos ha terminado la vida. O sea, la vida está tan enganchada e independiente de todo el ciclo de la tierra y del aire mismo que bastan minutos de independizarse de la tierra para terminar en lo que no es tierra que es la muerte. Así que el hombre es un ser sembrado en la tierra. Ahora bien, el primitivo sobre todo el primitivo acercándose al neolítico y desde luego el hombre agricultor del neolítico descubrieron que la tierra que es inabarcable ya verán lo hermoso está aquí Elíade es un maestro. La tierra que es inabarcable tiene un breviario una abreviación un territorio más pequeño y más abarcable pero igualmente imposible de abandonar de desconocer y además siempre da vida y acoge y esa es la mujer. Siempre hay que poner en religión en mitología la mujer y la tierra. Por eso los grandes títulos por ejemplo de Gis y Lich o por ejemplo el de Elíade titulan siempre Mutter Erbe la madre tierra pero son dos cosas no es que la tierra es madre es que la madre es tierra también. La madre tierra significa que la tierra es nuestra madre y que nuestra madre es la tierra. Nuestra madre carnal es la tierra abreviada por tanto lo que digamos de la tierra ya está dicho vale para la madre y lo que vale lo que digamos de la madre ahora vale también para la tierra es una interacción o una proyección mutua de forma que el hombre observador primitivo cuando mira con una parte de la tierra la pongo así cuando mira por otra parte de la madre la pongo así ve exactamente lo mismo y lo primero que descubre es que entre las dos hay una doble acción el doble sentido loco de madre esto es primitivo es anterior al neolítico el neolítico lo corrompa el hombre neolítico se da cuenta de que lo que hace que las madres sean madres es la tierra y lo que hace que la tierra de alguna forma sea inteligible es su abreviación más fácil de observar es la madre ¿qué está pasando con la madre? bueno primero como la tierra que es el lugar donde se nace sin madre no quedan seres así como la tierra si la tierra desapareciera no quedan si no hubiera madres no había caso y el hombre tiene un problema que no descubre esto muy pronto muy tarde es que no no sabía sabía que el niño nace de la madre lo que no sabía era que el hombre tuviera parte de la madre entonces subió muy tarde muy tarde es una de las lecciones que se estudiaron el año pasado pero si sabe que de alguna forma la madre es el lugar donde se nace y el lugar para volvemos a continuar que nos sostiene no solamente nacemos de la madre la necesitamos toda la vida y no solamente en la educación sino incluso para tenerla al lado para hacer la vejez que curiosamente en el momento de que nos conducen a la tierra por última vez cuando nos morimos que es la vuelta a la tierra suele morirse la gente diciendo madre mamá mamá cuánta de usted eso era un inventivo la atención y el día o sea que el hombre que nace de la tierra y nace de su madre claro y corre por la tierra y corre por su madre claro está al final cuando es devuelto a la tierra que es la matriz universal invoca la matriz particular suya mamá esa por una parte segunda es que así como es imposible que el hombre viva sin la tierra hemos dicho que es imposible que viva que viva que nace que aparezca en la vida sin su madre bueno pero si hay otra cosa todavía es que la tierra que el hombre ve nuestro Rob Carvalho es maestro la tierra que el hombre ve en los primeros siete años de su vida ingresa en su personalidad los hombres pluriales los hombres que vían contra los ríos los podían mandar por donde fueras pero siempre veían ríos y soñaban y al final querían que los sobrevivieran los hombres de mar los que nacen junto al mar o los marineros soñan siempre con el mar y al final quedan a cada río y el hombre es un paisaje determinado o sea que el hombre nacido de la madre es amasado por la madre esto pasado a la madre carnal pues tiene este sentido todas las mujeres son mujeres y muchas más guapas que nuestra madre sin embargo nuestra madre ha amasado de tal manera no en su seno sino en siete primeros años de nuestra vida ha amasado de tal manera de nuestro ser que nuestro ser es maternal o tiene la madre dentro de tal manera que así como el paisaje de esta tierra se mete en los ojos del hombre de forma que se le hace con natural y el hombre lleva el paisaje de su infancia toda la vida por donde vaya así también el niño lleva la influencia de su madre en los primeros años toda la vida hasta donde vaya y así como el niño que ha sido demasiado pronto desterrado de su territorio los transterrados ha sido demasiado pronto desterrado de su territorio siente una añoranza incurable que a veces se hace locura por su tierra así que el niño que ha perdido demasiado pronto su madre no solamente tiene una añoranza nostalgia incurable de su madre sino que además puede volverse loco por falta de tierra maternada y además cuando estamos en el final como he dicho se nos devuelve a la tierra que es lo mejor que nos puede acaer que la tierra nos abrace con sus manos y invocamos a la madre que va con la tierra pues que además hay otro detalle no solamente invocamos la tierra y la madre sino que curiosamente no sé si ustedes se han fijado el hombre definitivo lo sabía de memoria vamos a ver no hay en Francia paisajes más hermosos que lo que sé que la mancha y tú crees que cuando te mueras dirás que me lleve la Francia todo aquel que se siente morir quiere volver a su tierra de la vida y esto es significativo claro el hombre definitivo morirán pocos al darse cuenta de que esto sucedía en todas partes es el tema que yo junto a un niño después de 30 años de trotar o 60 años de trotar que me devuelvan junto a un niño quiero morir o quiero que me entierren junto a un niño como decían los antiguos quiero que me entierren junto a mis padres es lo mismo la tumba familiar es el paisaje en la tierra pero este paisaje familiar no sé es tan con natural que ya puedes ir por el mundo rodando que al final dirás pues México lindo y querido querían que estoy dormido y que me caigan pero no hay cosas mejores que menos para cualquiera de nosotros no es chacidad o sea que el hombre está descubierto el hombre definitivo ha descubierto que el hombre es esencialmente lo que es el paisaje que se ha comido de mí como es esencialmente lo que es la madre que lo ha hecho y y que la ha devorado de mí eso es fundamental de aquí salen cosas de la categoría que hemos dicho y se pueden pensar siempre por ejemplo las religiones del norte o las mitologías del norte que dicen que los niños bueno y esto no contiene Horacio en en Roma lo que esto ya es más tarde los niños al nacer han de ser depositados en el suelo incluso a lo mejor habrá médicos que darán motivos pero es que el hombre primitivo antes de ser médico habría notado que el niño que no toca tierra cuando nace está condenado el de Anteo Anteo es el gigante que se le podía vencer siempre si lograba que no tocara tierra como tocara tierra te vencías la tierra le daba fuerzas y de hecho ¿saben ustedes que me lo verán? tú llevas un desterrado y se muere de pena en París que me lleven a España lo traen y florecen ¿qué tonte? ¿tonte? mucho más profundo de lo que estamos pensando es como una planta una planta fuera de su clima de su ambiente o de su cuidador se muere se aja y se mustia el hombre es igual lo que pasa es que el hombre actual ha superado tan malamente digo tan en mala hora estos saberes del hombre primitivo que se cree que puede vivir en todas partes puede vivir en todas partes estas cosas están puestas ya mucho más cómodas que antes pero sin embargo nadie le jurará gracias a Dios de la nostalgia del paisaje primitivo y elemental que ha hecho el entramado la textura de su propia alma así que el hombre quiere morirse abriendo los ojos sobre la tierra sobre la cual los abrió así que el hombre quiere morirse dando la mano a la mujer que lo trajo al mundo y la invoca cuando se muere y por esta parte otra idea que el neolítico por tanto de la agricultura que tenemos aquí en la tierra he dicho que la mujer el día pasado la mujer descubrió la agricultura con sus ciclos y su posibilidad de ser gobernada y regular la agricultura y el cultivo de los animales y la domesticación y por aquí viene un segundo punto entonces la mujer es la descubridora de las semillas sin duda el hombre rotador de mundo no se daba cuenta de que la hierba que comía su rebaño o su ganado era fruto de una semilla que caía cuando la hierba ya era incomestible porque salía secar en el verano la mujer ha puesto a observar desde su cabaño de su agujero se daba cuenta de que la hierba que nace al cabo de unas lunas es una hierba que ha caído de las hojas o de las flores es decir de unas plantas que vivían ahora con lo cual digo que descubre las semillas y la mujer que descubre las semillas se da cuenta no solamente de que las semillas hacen lo de Dios desde lo sobre la tierra una semilla en una mesa nunca florece como de la tierra las semillas puestas en la tierra en el momento oportuno y en la tierra oportuna vean que una proyección humana otra vez ¿ves? hay semillas que en arcilla no brotan vas a crecer como hay personas que en ciertos lugares se vuelven de pena y en otros lugares hay tierras para cada gusto como las hay para cada planta más todavía estas semillas se pueden recoger y se pueden entretener a fin de tenerlas a punto para cuando sea hora de sembrarlas pero es que además estas semillas a ver recogidas pueden almacenarse y ahí está el descubrimiento entonces la mujer que en los tiempos de la transhumancia de correr por ahí pues corría corría con sus hijos y su marido iban a la casa y se la comían y la devoraban ahora descubierto que en casa en la despensa se pueden acumular bueno pues trozos de carne o se pueden acumular semillas que sirven para pasarlos malos tiempos el invierno curiosamente hasta hoy ese descubrimiento lo ha mantenido en coger a la mujer ¿quién es la que hace confituras? ¿qué es los maridos que hagan confituras? ¿por qué no? pues no ¿quién recoge las semillas y las pone yo que sé las almendras en el bote para conservarlas? en otras palabras ¿quién tiene la despensa de la casa? ¿por qué no? no hay igualdad de derechos y de hay homosex ahora es tan viejo el tema que no lo vamos a superar de momento la semilla la previsión del futuro los víveres para los días negros del invierno el hogar vivo del hogar hemos de hablar otro día la despensa de los hogares y otra vez el hombre descubre claro claro que es de la mujer sin lo que toca no porque haya descubierto el otro día insinué hace 15 días que la mujer descubrió los ciclos y las semillas porque ella lleva inscrito en su ser el ciclo de la semilla y ahí que estaba una vez que la mujer ha descubierto la despensa bueno ha inventado la despensa con la primera semilla ¿cómo debería ser la primera despensa? mejor un yo no sé un grano de trigo guardado pues un día vendría pues la confitura vino mucho más tarde o a unas especias o un troco de pan más tarde ¿cómo nacería poco a poco y a tientas la despensa y cómo se podrían las cosas o se podrían las cosas en la despensa? pero una vez que la mujer hubo descubierto todo este mundo de la despensa de la conserva de las cosas de retener las cosas en vista a un futuro digo que el hombre descubrió que el hombre es lo humano el hombre es mujer y el hombre descubrió otra realidad claro es que esto no es más que la mujer proyectada la mujer descubre los ciclos de la rueda primavera, verano o sea las lunas de la rueda porque ella se proyecta y la estipula segundo la mujer descubre las semillas porque ella es el semillero de lobo y tercero y eso es lo más delicado y lo más hermoso y la mujer descubre e inventa la despensa ¿por qué dignidad es más? ¿cómo puede un hombre descubrir la despensa si él no es despensa de nada? él es un comedor la mujer es guardadora ¿cómo guardan? la mujer es la que guardan pero el hombre no pero esta idea de despensa es fundamental porque ahora resulta que el hombre primitivo sabía y nosotros practicamos lo que pasa y no lo decimos nunca que realmente la mujer es la despensa de la humanidad digamos que la experiencia de la humanidad las vivencias de la humanidad tienen una despensa de nuestra madre de la muerte claro que la combinación de genes y de este gen también tiene su explicación pero vayamos al tema mitológico y ver cómo se proyecta en la humanidad que sigue siendo mitológica aun cuando ignora todos estos principios que estamos enunciando la mujer pues ha descubierto ha montado la despensa gracias a una proyección que hace de sí misma ella sabe que desde el semillero de la humanidad no hay semillas humanas más que una mujer y en segundo lugar sabe que las cosas se pueden conservar y ella las conserva ¿por qué? porque mientras el marido va y corre por el mundo la mujer es la que junto al hogar no ya hoy pero en el político todavía junto al hogar coge al niño pequeño lo oculta lo alimenta lo duerme y le cuenta los relatos de la humanidad que estamos escuchando este año nos han llegado por boca femenina es la mujer la que cuenta los cuentos los relatos y de hecho algún papá cuenta cosas cuando le tocó guardar al niño pero las que saben contar son las madres o no se intentan con la fácil la mentira son los que quieran están contando los tesoros los relatos de la humanidad las grandes cosas que sabe la humanidad las cuentan las mujeres y no se cansan es la despensa de la humanidad con lo cual si la tierra desapareciera no tendríamos donde estar y si la madre desapareciera el hombre nacería si naciera claro está totalmente desvalido sin patrimonio si no si pudiéramos nacer sin madre no seríamos herederos de nada volvería a empezar la humanidad como si no hubiera tierra la humanidad había de empezar debido en otra tierra el hombre definitivo lo intuye la síntesis mitológica ya la estoy haciendo por él y a de y ya llega a estas conclusiones que son las que sabemos hoy y las que nadie sabe más que los mitólogos curiosamente pues la mujer por proyección de sí misma sobre la tierra y por observación de la tierra sobre sí misma ha descubierto que hay posibilidad de almacenar las cosas la despensa y que la despensa es ella misma y lo humano va aprendiendo gracias a todos a la madre de cada uno pero nuestra madre tuvo madre y su madre tuvo madre también la fila de madres la retaída de madres que se van contando los relatos de la humanidad los cuentos las guerras las aventuras como eran las cosas curiosamente estos relatos son tan importantes bueno esto ya es típicamente psicológico el hombre prospera gracias a la capacidad de información que tienen ¿no? eso se llama la tradición tráteres en latines enteras cuando llega un hombre a la vida siempre hay alguien que cuida de pasarle esas plazas alforjas que le damos bien si llegara un hombre a la vida y nadie le contara nada automáticamente el hombre es infinitivo ha de volver a la recerca a la historia ¿qué es lo que nos ha evitado a nosotros repetir el taparrabos de Arán para adelante? pues lo que nos ha contado la información que tenemos ¿y de dónde sigue la información que tenemos? bueno pues inicialmente y fundamentalmente de la madre que es la que pierde tiempo y tiempo en contarnos las cosas yo te dije un año y ahora es la hora de repetirlo todas estas cosas se llaman relatos iniciales o fundamentales la gran mitología son los relatos que le cuentan al hombre cómo viene siendo el hombre a lo largo de la historia no ya relatos de guerra solamente de cómo los bodos perdieron tal guerra tal otra sino el el inconsciente común colectivo de la humanidad va almacenando cosas que no deberían ya repetirse ignorar la historia es condenarse a repetirla que no deberían repetirse y que no se repiten gracias a lo que nos están diciendo los que nos anteceden nuestras manos entonces resulta que el hombre puede avanzar cada vez más gracias al relato al relato de las cosas elementales de la humanidad y las cosas elementales de la humanidad puestas en un saco como las llaman el saber de la humanidad que son las mitologías yo me decía que lo que la humanidad sabe esencialmente desde los principios se llama la mitología la mitología que forma parte del entramado de la humanidad aquello que hace que pensemos como pensamos es la mitología que sabemos o que sabemos sin saber que la sabemos o sea tenemos dentro ¿cómo se llamaría el saber de la humanidad venido en un saco? las alforjas que vienen llenas desde Arán para acá estas alforjas llenas ¿cómo se llaman? ¿qué es lo que explica la aventura humana y lo que hace que sepamos de dónde venimos por dónde hemos pasado y a dónde vamos ¿cómo se llama eso? religión por definición pues pasa la religión la gente la llama no se la pone relación con un Dios que también tiene importante pero no nos interesa aquello que hace que nuestra vida tenga una explicación y un sentido se llama religión esto lo hace la mitología bueno pues los relatos los grandes relatos de la religión están almacenados esto quiere decir que el tener problemas de religión es siempre problemas de relación con la madre segundo que cuando en el mundo la religión se aleja cuando hay incredulidades en el mundo es que la mujer baja de la fe y tercero y en síntesis que los que tienen la culpa de los descreimientos de la humanidad son siempre las mujeres con lo cual se hace una gran alabanza a la mujer claro que un niño venga desprovisto de alforjas es culpa de la mujer ¿cómo culpa de la mujer? pues sencillamente su madre no ha sabido con al menos tiempo de contarle lo esencial y el niño llega a los 20 años y no sabe ni por qué está aquí qué es lo que está pasando y por qué me habéis puesto acción si no me consultaron a mí y para qué estamos aquí y qué sentido tiene la vida y eso es falta de madre sencillamente falta de madre como cuando uno pisa tierra y no hay tierra son un telgáner eso es eso es lo que está pasando falta tierra bajo los pies falta madre la mujer es la responsable de que la humanidad no tenga reservas como no las tenemos ahora bueno las tenemos para cerrar la única que tiene acceso a las reservas de la humanidad es la mujer por eso digo que si los niños hoy tienen problemas de religión es culpa de las madres si y ustedes dirán que alguna madre educa muy bien sin embargo le sale ateo el niño claro gracias al otro niño cuya madre no la ha informado la teníamos se contagia es curioso que los primitivos ya intuyeron que el tema de relación con los antepasados ya estamos con ellos o con lo trascendental con los dioses es un tema críticamente femenino hoy se ha dicho con desprecio que Marx lo insinuó pero Marx decía que la religión es cosa de mujeres pero decía el pillo con sorna no sabía la gran verdad que decían claro que es cosa de mujeres si no hubiera mujeres no habría ni la tendría yo ni la por eso es tan delicado ser mujer claro como es delicado tener despensa o como es delicado tener tierra debajo de los pies exactamente igual entonces el primitivo nos lo contaría mucho mejor que nosotros es curioso la cantidad de palabras que tengo que usar para dar a entender estas cosas que el primitivo percibía abriendo los ojos veía la tierra y la madre se la metía adentro e iba toda la vida echando de menos la tierra si no estaba en ella echando de menos la madre si no estaba en ella nosotros nos avergonzamos de hablar de nuestra madre si nos tiembla la voz o nos avergonzamos de decir pues yo como nací en Mallorca pues cuando me muera por favor que me lleven a la isla si eso es el fin o mar si es la grandeza del hombre pero no sería mucho mejor en yo que sé vamos a decir en un país de ensueño en Escandinavia tan verde es igual que los gustos porque nos gusta tanto el arroz a los españoles porque venimos podemos arroz hay cosas mejores una langosta hay mejor que un arroz porque el paisaje del gusto se llama también en los primeros días en la tierra trata otro detalle como ven el paralelo se mantiene y se puede llevar hasta donde se quiera pero si conviene recoger este tercer punto que hemos visto entre la tierra y la madre y es que así como la tierra sostiene y cuando la tierra no sostiene uno se hunde la madre sostiene y si no hay madre uno se hunde pero segundamente todavía es que uno se hundiría como persona no ya como habitante de la tierra sino como persona la estructura humana que yo tengo el tejido humano en lo que tiene de patrimonio de la humanidad en aquello que me evita repetir la historia y los errores pasados lo debo a mi madre y ella la suya claro quien me lo pasó a veces ni siquiera con el relato de la palabra me lo pasó pues con su presencia con su ternura con su percepción de la tierra con su visión de las cosas quizá a veces con su enfado es igual esto ha tejido mi ha hecho la urdimbre de mi personalidad yo soy lo que soy y pertenezco a tal cultura y a tal civilización y a tal religión por decirlo así es la visión del mundo gracias a lo que me ha transmitido mi madre la historia de las religiones como el IADE están de acuerdo en decir que es tan delicado que el hombre si fuera posible estamos ahora en la imposible si fuera posible el hombre que naciera sin madre o que viviera su infancia sin madre difícilmente sería hombre y desde luego no sería hermano nuestro no pensaría con nosotros en cambio un hombre que viniera al mundo de una madre normal pero sin padre otra vez por lo menos posible este podría tener igual que nosotros el patrimonio humano o sea que no tener padre no implica grandes cosas implica una palabra en cambio no tener madre implica la destrucción de la personalidad fíjense que la cosa vista por la mitología antigua es tan seria y tan delicada que el cristianismo nos dice que Cristo tiene madre y no tiene padre y es hombre verdadero según la iglesia como nosotros el escándalo pues es mayor ya ya el caso de Cristo está diciendo que la religión cristiana por lo menos admite que Cristo siendo hijo de mujer sin hombre es igual que todos los demás el patrimonio le ha pasado en tanto es tan rico de patrimonio como todos los demás si fuera al revés si Cristo fuera hijo de San José y no de María no sería hijo de nadie no tendría patrimonio humano habría nacido al margen de la humanidad si ahora sacan la consecuencia verán ustedes lo que esto significa entonces es evidente que la humanidad recibe el patrimonio de otra manera la humanidad tiene sus despensas en la mujer donde falta la mujer la humanidad se empobrece inmediatamente creo que también dije otro día esto que me faltaba decir ahora entonces si esto es así ¿cómo se explica que la mujer haya estado durante siglos postergada cuando es la despensa de la humanidad cuando la desgracia de un hombre sería no tener madre porque sería paupérrimo el hombre si es que pudiera existir siquiera ¿cómo ha sido? justamente por esto ¿bien? si apareciera en tu casa un hombre de 400 kilos con una maza de 500 ¿qué harías con él? encerrarlo si pudieras es peligrosísimo la mujer tiene tan fuerza que hay que agarrarla eso es lo que ha concluido el hombre claro por otra parte por otra parte ya expliqué que hay una razón histórica y es el matriarcado en que la mujer no supo evadirse o esquivar los peligros del dominio pero esto dejemos de cuida es otra historia el matriarcado ha influido ciertamente el hombre sabe que la mujer es imprescindible y que por tanto por poco que el hombre se dejara la mujer le montaría encima ¿por qué? porque lo domina cuantísima gente está dominada todavía por su madre lo cual es un defecto pero también lo sabe la mujer las cosas imprescindibles cuanto más imprescindibles son solamente han de ser imprescindibles cuando son imprescindibles porque se hacen imprescindibles cuando no lo son matan el aire que tú respiras es imprescindible que te metan de gote 80 litros de aire en el pulmón son imprescindibles en la medida en que lo son más ya en cambio las cosas no son imprescindibles las cosas secundarias yo que te voy a decir pues esto la tierra que ocupamos que sean 20 metros o 40 la tierra es imprescindible pero los metros no son imprescindibles esto puede durar toda la vida no pasa nada las cosas imprescindibles cuando no se prescinde de ellas cuando no son imprescindibles se matan por esto la madre es delicadísima es imprescindible pero si ella impone su imprescindibilidad mata al niño está aquí en el mundo de personas matadas por su madre las personas enmadradas no florecen nunca no triunfan o sea que la madre es imprescindible pero lo mismo pasa con la descansa cuando hay demasiada comida más de la que puedes consumir la comida no es necesaria ya que madre es el sí y el no de todas las cosas todo es divalente en lo humano y la madre también por la madre también así que por tanto hay que eliminar la madre y de alguna forma los mitos elementales no dicen que la madre va a ser eliminada o matada incluso cuando el niño matada es que el niño matada en la propia vida eliminada de la vida la madre es imprescindible para ser un hombre cuando el hombre está hecho la madre debe desaparecer bueno lo que pasa es que los hombres han hecho desaparecer la madre a veces demasiado pronto o demasiado tarde según les ha convenido para el dominio esto no nos interesa ahora nos interesa que al haber dicho que la humanidad tiene una despensa en la mujer que la mujer transmite el patrimonio humano que por tanto el que no naciera de mujer no sería heredero del gran patrimonio humano que tendría que repetir toda la historia hemos dicho que este hecho de que la mujer sea el reservar la despensa de la humanidad esto es un hecho y ahora nos preguntamos no ya por qué entonces la mujer ha sido tan postergada que acabo de explicarlo sino otra cosa si esto es así si la humanidad se divide en dos realidades que son lo masculino y lo femenino tal como nos cuenta el génesis cosas que también olvidamos lo humano no es masculino ni femenino lo humano es masculino femenino la naranja son las dos medidas juntas ¿y lo masculino? pues lo masculino es el trabajo el descubrimiento la aventura el correr la mujer la mujer es la intuición digamos la serenidad el hogar el estar y eso hace la humanidad pero entre las dos partes si el hombre es el creador el que abre caminos la mujer es la despensa el hombre que abre caminos en tanto abre caminos y va seguro hacia sus conquistas en cuanto tiene la despensa segura y cuando vuelva a casa sabe que encontrará el bistec asado claro si nosotros no correrá muy lejos si esto es así digo nos hemos de preguntar y entonces una humanidad que por sistema no ya no es la explicación de antes a ver si nos entendemos bien una humanidad que por sistema ha puesto lo masculino como gobernante como intelectual como técnico o sea una humanidad que sistemáticamente prescinde de lo femenino es una humanidad que desarrolla sus cualidades suponiendo que las lleva a tope en un 50% cuando nos preguntamos ya y por qué la mujer está tan dominada y ya he dicho bueno pues porque es peligrosa porque es poderosa lo segundo y si la mujer está tan dominada por lo que sea o ignorada entonces un gobierno donde el 100% son masculinos no percibe la realidad terrena ni humana más que en la mitad ha de fracasar una religión donde todo el gobierno es masculino habla de cristianismo está condenada a ver lo humano con un solo ojo no capta la realidad si lo humano es masculino femenino una sociedad equilibrada ha de ser masculino femenina sin más y este hombre primitivo lo intuía y además lo afirmaba será esta sociedad hemos visto que las políticas del mundo entero están súper dominadas por lo masculino y que por tanto infinidad de cosas se les van eso sería posible es decir que la paz del mundo es imposible porque no hay equilibrio humano masculino femenino o que la inteligencia entre los humanos es imposible o que la ecología está siendo devastada gracias a una falta del sentido femenino evidentemente el que devasta es el masculino el femenino lo devasta aunque una mujer devastadora devasta más que 20 hombres pero estoy diciendo que justamente el respeto de la tierra está en la mujer nos falta una visión femenina en nuestros gobiernos por ejemplo bueno si los gobiernos de la tierra son en su mayoría 90-80% masculinos estos gobiernos nunca abarcan la realidad tienen una deformación visual si las religiones de la tierra son en su mayoría masculinas estas visiones no pueden dar soluciones globales les falta la otra mitad de la realidad por lo tanto la paz la serenidad no es posible esto las religiones lo han arreglado siempre con dioses masculinos y femeninos el cristianismo como dios es masculino uno sabe por qué uno no sabe por qué como dios es masculino han puesto a la virgen María para compensar un poco la masculinización de Dios no es verdad que sea masculino en la trinidad masculino y femenino queda muy bien puesto pero no es mi tema de explicación ahora ya les dije una vez lo que lo que me sorprendió pero me gusta repetir lo que es de las emociones de la vida cuando estaba en París estudiando en Montmartre la estatua del corazón de Jesús apareció una mañana que fuimos por el mundo una inscripción que era tremenda un plantecito de mi acernero supongo había visto a Dios aquella noche y ponía la estatua yo he visto a Dios esta noche era negro y hembra o mujer yo debo pensar y dices pues amistó o es que es masculino y las lenguas occidentales siempre es masculino su nombre que Julio se podría ser femenino verdad Dios en griego es Dios en latín Dios en masculino y en la lengua moderna Dios es masculino en inglés no tiene importancia en 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 Dios es masculino es masculino es extremadamente sintomático una humanidad que tiene a Dios por masculino es una humanidad masculina tendrá todos los defectos de la falta de lo femenino todos los femeninos incluso los religiosos los defectos religiosos como al revés una humanidad que tuviera Diosas solamente Diosas o sea un Dios femenino tendría todos los defectos de la falta de lo masculino concluyamos lo que estamos diciendo entonces la humanidad es masculino femenino está claro que el gobierno de la humanidad si quiere abarcar la realidad y dar satisfacciones globales a la humanidad habrá de ser teóricamente por lo menos la luta más con lo cual estamos diciendo que mientras las cosas funcionen como funcionen la humanidad está perdiendo la mitad de su visión de su interpretación del mundo de su capacidad creativa y de su capacidad almacenativa o de patrimonio nada menos nada menos esto es la apología de la mujer no es apología no le hace falta a la mujer ninguna apología pero si es una apología de la humanidad sobre la mitología la mitología por lo menos nos dice que el hombre primitivo había descubierto y fue descubriendo cada vez más esta tremenda realidad y que por tanto no se puede ser feliz humanamente mientras la tierra y la madre no estén equiparadas al hombre y al hijo al trotamundos que es el padre al descubrimiento que es el padre y últimamente como estaba diciendo si esto es así mientras la política esté gobernada masculinamente o las iglesias estén gobernadas masculinamente no es que se trate de que la mujer sea de rebelar no absolutamente es que el marrón que manda ha de darse cuenta de ser humilde que mientras no ingrese la visión de la intuición de la percepción inmediata o del sentimiento típicamente femeninos que forman parte de lo humano la sociedad no estará gobernada ni estará bien gobernada ya dice el génesis que Dios hizo al hombre macho bien no se lo dice al unisex el hombre el hombre es macho bien separado el hombre no es varón el varón es medio hombre y la mujer es el otro medio hombre el hombre es macho bien pero pues esto que el hombre primitivo nos cuenta las mitologías en la tierra lo curioso es que una civilización como la nuestra tan masculina o tan masculinizante tiene el peligro de masculinizar las cosas de hacer perder de vista lo que estamos diciendo pero con alto perjuicio de la humanidad bueno pues ignorar esto tiene las consecuencias de que como la mujer es la despensa de la humanidad si la aislamos como la estamos aislando la despensa es el pobrecito lo que nos salva es lo que tenemos de femenino los masculinos que todos tenemos no hablo de cosas pero la parte femenina de todo masculino esto nos salva esto nos salva si el macho fuera solamente macho tenemos ya condenados a muerte nos salva como a la mujer la puede salvar la parte masculina estoy diciendo que el patrimonio de la humanidad siendo patrimonio por lo menos pasando por las manos de la despensa que es la mujer solamente encontrará satisfacción y el hombre será feliz y logrado mientras sea heredero total de este patrimonio que maneja exclusivamente de la muerte y si el hombre se enriquece naciendo de la tierra caminando en la tierra y volviendo a la tierra quizá nuestra cultura tendría que saber que ya lo sabe que nace de la tierra que camina sobre la tierra también lo sabe pero las cosas muy bien y que si quiere volver a la tierra habrá de volver a la tierra que es su madre y de ver de ella los alimentos del patrimonio de la riqueza humana que hoy está en peligro justamente que ocurre unas civilizaciones de signo masculino están en peligro de perder el patrimonio humano y de hecho mucha juventud de hoy ha roto con el pasado totalmente culpa de la mujer evidentemente la culpa de la mujer postergada culpa de la mujer este temblor que nos coge a todo decir esto se puede hundir sin que queden herederos y la inmensa riqueza patrimonial que estamos manejando se nos puede perder sin lugar la juventud está escandalizada del pasado y rompe y quiere construir un futuro de espaldas al pasado es curioso esto sucede en una época y en unas civilizaciones donde la mujer está ignorada es sintomático sintomático y es justamente causa y efecto el hecho de que la mujer esté ignorada empobrece el patrimonio de tal manera que el patrimonio parece especial parece que se puede prescindir de él y seguir adelante lo cual no es nunca verdad prescindir del patrimonio es retrotraernos al principio y empezar desde los orígenes y esto sucede cada vez que tú matas a tu mujer tanto de los orígenes las dos lecciones de la tierra y de la mujer hayan sido bueno por lo menos lecciones mitológicas y quizá incluso un poco como diría yo un poco caritmáticas en el sentido de predicar algo que la mitología hoy ya grita por todas las partes está la humanidad acabándose si no volvemos a echar mano de las despensas de la humanidad entonces preguntemos algo entonces es una equivocación tremenda en que las mujeres representamos en el que yo también surgir limitando a los hombres claro yo creo que ningún movimiento feminista feminista de altura lo ha dicho jamás a veces se muestran en televisión feministas que son marimachos pero no la mujer que reivindica sus derechos reivindica los derechos de ser mujer no los derechos de ser como faltaría o sea o sea que la mujer también puede ser verdad porque hay una una contaminación de la mentalidad femenina gracias al prestigio del macho claro como el hombre es el que hace el dinero y es el que se pinta y el que gobierna y el que tal entonces la mujer piensa que la forma de ir por la vida es copiar al macho que es lo peor que podría ser la mujer debe reivindicar sus derechos o sea si ustedes lograran hacerse con sus derechos y obtenerlos fueran como nosotros hemos perdido el tiempo para que eso no lo tiene nadie ni sirve para nada lo que queremos es que la mujer ocupe su sitio de mujer claro de mujer o sea que estos feministas que reivindican derechos masculinos no hay ni que escucharlos es lo peor que puede suceder y de hecho una mujer solamente puede reivindicar derechos masculinos en cuanto a aplicarlos de sí misma esto tiene que ver con lo de las amazonas por ejemplo en la democracia que las amazonas son las que reivindican o sea son como si fueran las que solamente tienen a las mujeres las feministas que auténticas entonces incluso si tienen hijos para los cuales no los pueden decir por sí solas porque no se da esa discusión si nacen hijos los aniquilan solamente quieren a las niñas pero claro luego dicen a la vez que esto tiene la desventaja que no les aceptan ni las mujeres ni los barones porque no están no están separadas porque quieren eso es que son dos cosas en el tema de la amazona como es la mitología está un digamos un residuo del matriarcado por una parte la segunda parte está el descubrimiento de que la mujer cuando llegue a ser tan poderosa como el hombre se hace indica exactamente o sea la mujer que reivindica derechos masculinos es detestable para el hombre y para la mujer toda la lección de la mitología pero es de lo mismo que el hombre quiere pero esto ya está sabido ya está sabido el hombre que reivindicara derechos de mujer tiene un nombre muy propio y ya se ve claro claro si si lo que pasa es que no se ve así pero si las dosidades son son complementares lo humano si es lo mejor prefiero lo humano es masculino y femenino como esto no se da en un individuo para que haya humano ha de haber por lo menos dos individuos de los diferentes ah y esto es lo que me he olvidado todas las sociedades pues todavía hoy tienen el defecto de ser súper masculinas e infrafemeninas no hay una gente la familia que hace un vuelvo a fin que es justamente el lugar donde se nace en la sociedad no se nace una nacional niña no la sociedad no pare es la familia que se nace y justamente la familia no se da sin 50-50 no se nace niña es que no se no hay más oposición una cosa que yo quería preguntar ¿un ser engendrado artificialmente digamos cómo se está habremos de esperar a ver qué pasa de todas formas bueno la parte genética supongo que se debe dar arriba los genes vienen ya con toda la información de la cadena entera pero sin duda un niño engendrado artificialmente si no tiene a su lado en los primeros años una mujer se notará y no lo ve no lo ve sí 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 o sea no es tan importante que ese niño sea in vitro como que una vez que ha nacido tenga el calor de una madre supongo que a lo mejor no es su madre porque después ya no está vendiendo a los pies una mujer a tener despensa es como como la larva que ya la mosca pone el huevo en lugar oportuno para que cuando despierta la larva tenga que comer ¿no? eso es igual el hombre nace y la madre es la despensa donde el hombre come el hombre joven ¿no es imprescindible que sea la propia madre? con esto me refiero a la vida supongo que lo ideal sería pero como estamos ahora en una revolución monstruosamente grande es muy difícil es decir incluso decir pues es más importante tener una madre al lado que tener una madre que se engendre no lo sé ahora veremos qué pasa con los vitros que es la primera experiencia de la humanidad ¿qué pasa? si realmente los genes van igual que en el embarazo normal pues sí entonces lo importante será tener una madre ahora si resultara que incluso los genes in vitro no van igual entonces quizá lo más importante será la concepción natural esto ya lo veremos si no lo podemos decir si vienen igual que los demás sin duda ¿qué será más importante la concepción natural? es de esperar supongo que si no lo veremos hay que mirar los hechos lo que ciertamente aunque la concepción artificial sea igual que la natural el hombre que no tenga una mujer o una madre la madre que actúe con su madre al lado se le va a ocurrir así cuando no además yo he dicho los relatos para decir relatos pero ten en cuenta que al lado de los relatos está por ejemplo la educación de los sentimientos esto lo hace la mujer es que justamente la humanidad no tiene sentimientos no falta mujer eso es todo entonces disculpa a la mujer si no falta mujer porque la tenemos rebajada a menos del 50% ¿verdad? entonces una humanidad que tiene 140% por 200 de hombre y 60 de mujer esta humanidad le falta mujer entonces la cuestión de sentimientos es una información mitológica o religiosa esto está rebajada entonces usted cree que incluye bastante ya hace bastantes años la mujer al tener que ocupar tantas horas en su trabajo fuera de la clase y no pueda dedicarlo a niños como a el caño eso es lo que está repercutiendo sin duda sin duda bueno el sistema de trabajo que tenemos en occidente es inhumano esto es cierto y ya no hay duda ninguna la forma como trabajar no saben porque la mujer esté fuera de casa no menos en la duración del trabajo estos impactos que nos dan nuestros reyes esto es inhumano absolutamente jamás el hombre ha trabajado así y no tiene sentido el hombre no ha nacido para trabajar el hombre ha nacido para trabajar y gozar de su trabajo la creación son 7 días y un domingo al final y toda camina al domingo todo se hizo para él entonces este sistema de trabajar de ganar dinero y claro el marido primero se mata trabajando y como no basta lo dejo con la mujer a trabajar como el marido masculiniza a la mujer que la mujer que la mujer baja entonces la mujer pare gracias todavía pare pero ya después queda como los conejitos ahí están guarderías y mene marcelas tienen mujeres las guarderías y según que mujeres ahí está ya está creciendo la humanidad con una depauperación de calor familiar de trasvase de sentimientos de relajoso pues mira guapo ven que te contaré una cosa esto es una guardería que 30 años se puede hacer o sea hace una vez y deben hacerse 7 veces cada día esto lo hace la mano entonces esta riqueza no se estima una mujer que gana 100.000 pesetas a la semana si se estima que a lo mejor está creando un niño que será desgraciado o un criminal mañana por falta de amor no hay nada y esto no se estima o sea que a lo mejor una mujer que no gana 100.000 pesetas al día y dedica 3 horas a su niño está creando un hombre útil a la sociedad que vale mucho más que 100.000 pesetas a la semana pero eso no lo vemos esto hay que corregir todo el sistema de trabajo que se ve en trabajo el paro que es un gran sistema para un pie del trabajo si si es un gran sistema lo siento por los parados claro está pero ustedes también se acuerdan de cuando empezamos nosotros a trabajar o a estudiar y que desgraciadamente los que trabajaban los pobres los tontos la gente rica y buena no trabajaban ya todo el mundo se pega por trabajar ¿qué ha pasado? ahora se matan por trabajar que uno no quiere trabajar nadie envidia a un señorito que uno da la golpe y ahora todo el mundo quiere trabajar ¿ves? o sea que estamos cambiando el sistema se ve aunque nos duela lo cambiamos esto es inhumano y debe estar acá pero les repito otra vez esta inhumanidad que estamos viviendo en el trabajo en tantas cosas es ausencia de mujer y esta ausencia es el ser tenemos la monta la filialidad nos ha dejado del gobierno de los sentimientos bueno muchas gracias hasta la tarde doctor